Duelo por equipos Abran fuego, tienen permiso para atacar Abran fuego, fuego amigo A un lado A una de fragmentación Máquina letal disponible Atacando con máquina letal A un lado ¡Gracias! ¡Avión de contraespiodarios fin en el cielo! ¡Aviones bien, amigos! ¡Gracias! ¡Muy bien! Contraespionaje enemigo aproximándose Misil de crucero en camino Avión de contraespionaje enemigo aproximándose Artillería enemiga detectada Aparece la artillería cercanse Regresa a la base Venga autoriza misión con helicóptero armado Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.